Acá estamos de vuelta en la estancia La Serena y vamos a arrancar otro de los recorridos que es hacia dónde hoy vamos al cerro La Trampa bueno y vamos para ahí ahora a seguir las tirillas azules en la calle se puede ver el cerro La Trampa a lo lejos no tan lejos tiene forma muy particular Qué vista mimos Allá abajo es donde fuimos a las cascadas y ahí está el cerro La Trampa es donde vamos a ir arrimándonos creo que sí hay que pasar por abajo ¿Garrás? ¿Hay camino? Sí, hay un punto No es fácil con esta mochila creemos que este punto señaliza el camino así que vamos a ir para acá acá hay una cintita Uy, acá creo que es en el Estrecho, ¿no? Uy, acá creo que es en el Estrecho, ¿no? Mentira lo que está pasando, mira Tremenda cueva Tremenda cueva Tremenda cueva Tremenda cueva Tremenda cueva Tremenda cueva El que va adelante por lo general es el escudo anti-arámias es el que recibe con su propia cara las tiras , que hay Me pinché. Ahí está la cinta azul, así que hay que treparse. Venga ya. Sí. Uy, finito. Uy, estamos en las piedras gigantes ya. Se pueden ver claramente. Qué altura que tienen. Acá dentro, en el monte cerrado, ni cuenta te das. Estamos rodeados de enormes piedras. Muy grandes. La vende el aire en la piedra. No. Están rodeados. Sí. Cuidados por el primer. ¿Y ahora? ¿Será por ahí? Hay que lamentar, hay un pune. No se ven cintas, ¿no? Podría ser por acá también. Pero igual tengo ganas de ir por ahí. Qué lindo. Me las paso por acá. Qué santa. Y esta piedra es muy grande. Sí, bueno. Me están haciendo señas de que entre de ahí. En una cueva. Sole. ¿Quieres darme la... Tengo que sacar la mochila, ¿eh? Sí. La espalda de Dani claramente no entra. Menos con mochila. Así que... A pasar de costadito. Qué emoción. Esto va. La verdad no hemos hecho nada para el niño. Miedo. Sí. Y acá termina. Pero no hay que llegar. Sí. Estoy seguro. Ay. ¿Cómo? Y acá llegamos al... Al túnel donde termina. Como se ve para arriba es piedra. Es como una piladera de piedra. Una cuevita chica. Voy a poner la cámara en esta grieta. Así se ve un poco. El tamañito de la cueva es chiquita. Ahí estamos con Gaby. Apenas entramos. Por todos lados hay como entradas de luz. Qué lindo. Súper interesante. A ver qué hay ahí adentro. Otra salida. Otra salida. Un poco. Un poco. Cómo me veo acá. Miren mi espalda no pasa. Un poco. Un poco. Mayo. Uno. Un poco o Market. Vamos a ir buro. help es una fibra plana es una hoja una hojita filosa que disparate es enorme la araña esta es enorme si la vi la vi pero cuando vine de vuelta la vi me la podría haber llevado puesto aquí hay un canudo no salía el mismo el barrio si 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 se pudo bueno wow no te doy esto no quieres subir agarrate de las piedras de los costados o no wow que emoción bueno llegamos al cerro la trampa llegamos el lugar es hermoso hay muchos recovecos para meterse y estamos parados encima de una cueva la van a ver el video anterior y bueno los dejamos con el video del dron así para que se vean arriba de esta hermosura y la seleccione la e la y la Gracias por ver el video 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 Síganos para más contenido Y bueno, nos vemos Hasta la próxima